Arrancás a hacer cine acá en Argentina, dictadura, te tenés que ir. ¿Cómo es el exilio? Es este, para los griegos era el mayor de los castigos, ¿no? Creo que es un castigo tremendo el exilio. Luego, la sobrevivencia o el instinto de sobrevivencia de cada uno de nosotros y nosotras hace que sigas viviendo en otro sitio y que incluso lo puedas volver tuyo si no es una isla en lesbos, hablando de los griegos. Pero Madrid fue enseguida una casa. Es muy amigable además, es una ciudad muy buena. En ese momento, que acababa de morir Franco, estaba un poco más gris la cosa. Sí, yo conté hace poco que una vez nos hicieron cantar el cara al sol con mi hermano, que decíamos, esto es exilio, acá nos mandaron, acá estamos. Pero yo estaba muy enojada con Argentina en ese momento. Porque además pensaba, estabas arrancando tu carrera, me imagino, con toda la ilusión, con toda la explosión. Era una joven, 18 años, 19, que tenía un novio que amaba, amigos de toda la vida. Se atarrancaron así. Acaba de venir al colegio. Y entonces, y tenía mucha bronca, mucha bronca. Es más, cuando llegué a España, mis amigos no fueron argentinos. Yo no me vinculé. ¿El enojo te hacía alejarte? El enojo y la poca curiosidad por lo que ya conocía. Pero sí la enorme curiosidad por lo que era nuevo y se mostraba tan distinto, ¿no? Los españoles estaban empezando a vivir una primavera, a pesar de que hacía poco se había muerto Franco, y seguían, estaban, este, haciendo una especie de, de, bueno, de nueva España lentamente. Era una primavera y yo venía del otoño más oscuro que recuerdo.